hola qué tal queridos amigos es un gran gusto volverles a saludar este miércoles 16 de marzo del año 2022 y comenzamos con la información tan importante de este día queridos mexicanos y en esta ocasión les quiero presentar un vídeo de la mejor explicación sobre la revocación de mandato que se llevará a cabo el próximo 10 de abril del presente año y que este ejercicio electoral será para supuestamente decidir si sigue lópez obrador en el poder o se quita a lópez obrador algo que para muchos mexicanos no está claro muchos lo apoyan otros no y aquí te lo cuento todo beto alfa noticias antes de continuar te recuerdo darle me gusta a este vídeo para que esta información tan importante llegue a más personas y se enteren de la realidad compártelo y suscríbete y como les estaba comentando queridos amigos en esta ocasión pues les presento una de las mejores explicaciones sobre la revocación de mandato cómo podría servir o perjudicar a méxico ya que muchos de ustedes están a favor o en contra de este de este ejercicio democrático pero recordemos que gobiernos de izquierdas socialistas como hoy es el que tenemos en el poder lópez obrador ya han hecho este tipo de ejercicios como venezuela con hugo chávez en cuba en bolivia evo morales nicaragua daniel ortega y hoy lópez obrador lo propone de la misma manera solamente que hay una diferencia porque en aquellos tiempos el gobierno la dictadura socialista ya se había apoderado del instituto nacional electoral que hoy todavía al parecer el ine defiende la democracia y está del lado de los mexicanos por ello te pido que te quedes a ver este vídeo completo es muy importante con el senador damián cepea del pan este patriota que siempre levanta la voz y aquí vamos a ver el vídeo con su permiso presidenta y el permiso de la asamblea yo quiero decirlo claro fuerte y firme estoy 100% a favor de la revocación de la revocación de la revocación de mandato como figura estuve a favor en la reforma constitucional estuve a favor en la ley de la materia creo que es una herramienta positiva que empodera al ciudadano para el futuro y para hoy completamente sin titubeo porque estoy a favor de la revocación de mandato porque soy demócrata y me parece correcto que si una persona vota a un gobernante y lo pone en una responsabilidad esa persona lo pueda quitar así de sencillo me fascina la idea que los gobernantes se sepan que no son intocables y que se acabe la época en este país donde no se puede llamar a cuentas a los gobernantes creo sinceramente que la herramienta de revocación empodera a los mexicanos frente a estos gobiernos y va a ayudar a que en el presente y en el futuro se eviten excesos tanto de los presidentes de la república como de los gobernadores de los estados ojalá hubiéramos tenido esta herramienta en el pasado y hubiéramos evitado muchísimos abusos en todo el país y también en muchos estados de la república lamento profundamente que se desincentive desde la sociedad en algunos foros yo lo respeto pero que se desincentive la participación porque creo que hoy tenemos la oportunidad aquellos que creemos que tenemos no un mal sino un pésimo gobierno porque esa es mi opinión un desastre de gobierno absoluto de morena a nivel nacional y es la oportunidad legal de poder hacer algo al respecto cambiar la realidad del país y quitar a un mal gobierno yo no me cabe en la cabeza como si pensamos que es un desastre la economía y si sabemos que hay 15 millones de mexicanos que no tienen o empleo o están subocupados o tienen disposición de trabajar y no encuentran esa oportunidad y el gobierno no hace nada lo queremos dejar como si tenemos más violencia que nunca en este país fusilan mexicanos meten terror en las ciudades y no queremos hacer nada al respecto como tenemos 35 millones de mexicanos que no tienen acceso a hospitales a medicinas y a salud y queremos que terminen su sexenio como todos los días escuchamos división transdivisión odio y odio generado desde el púlpito presidencial y no queremos hacer todo lo que esté a nuestro alcance por cambiar la realidad del país no yo voy a luchar por cambiar méxico y eso implica luchar hoy ante la posibilidad que tenemos de revocar el mandato a este mal gobierno y si no se puede luchar mañana para cambiar la realidad del país en el 2024 lamento que se desinforme diciendo que si es que es retroactiva mentira la retroactividad aplica cuando va en perjuicio de la persona y esto otorga un derecho nuevo además la constitución dice que si le aplica al presidente de la república cuando se dice que es que cuesta mucho sin duda alguna ya bajo el costo pero hoy no se va a ahorrar un solo centavo quien se quede en su casa porque el proceso ya va a suceder entonces más vale hacer algo al respecto y salir y ejercer ese derecho que tenemos cuando se dice que no se va a ir el presidente pues si ya no es decisión de él ya no es decisión de él si se le gana el tribunal va a decirle notificarle que dejó de ser presidente de la república ya no tiene nada que decir a su casa y elegir un nuevo presidente cuando se dice que morena tiene mayoría total y que puede poner a quien quiera mentira vean los votos y sumas diputados y senadores no tiene mayoría por sí mismo y además aunque la tuvieran si están más divididos que nunca pero no la tienen o cuando se dice que se usa para reelegirse está prohibida la reelección la constitución o para prolongar su mandato prohibida también en la constitución o cuando dicen que es que en venezuela se usó para eso mentira en venezuela el dictador perdió la revocación de mandato pero era muy tarde tenía controlado el órgano electoral y ya no lo pudieron quitar luego se religió porque cambiaron la constitución yo por eso digo bienvenido el debate y entro a la materia que estamos hoy aquí yo estoy a favor de que exista una revocación de mandato con libertad total de expresión no estoy de acuerdo en las mordazas que se han puesto debería de ser un debate abierto como existe en el mundo en eeuu por cierto en donde incluso el gobernante se pudiera defender porque a diferencia de las elecciones está en juego en decisión su mandato es como si en una reelección a un alcalde le quieres decir no puedes hablar porque eres alcalde no limita que no usen recursos públicos pero permita que hablen sin duda alguna y creo que se han extralimitado los órganos interpretando cosas que no pusimos en la constitución y termino presidenta no está prohibido en la constitución la participación la opinión tan no lo estaba que la ley secundaria permitía que los partidos políticos usaran sus spots para marcar posturas esa es la verdad de dónde sacan que el legislativo dijo que no podían participar eso es falso la única preocupación que hay es que no se puede usar los tiempos de radio y televisión comprados gracias senador es la única yo estoy de acuerdo en ello sin embargo no estoy de acuerdo en este decreto que hoy presentan por dos motivos el primero porque tiene un impacto en las elecciones compañeros no lo están limitando a la revocación y hay una prohibición constitucional de no poder cambiar las reglas del juego este decreto de interpretación de propaganda gubernamental le va a aplicar a las seis elecciones que están hoy electoralmente en los estados de la república y no es correcto eso no es correcto que se haga y segundo quieren permitir que se use el aparato del estado en las bañaneras que eso sí es propaganda gubernamental porque hay un recurso de recursos públicos y hay una campaña sistemática para viciar el procedimiento no estoy de acuerdo así como digo regulemos una revocación libre hoy esto que quieren hacer es un abuso que está fuera de tiempo gracias debatamos pasado el proceso cómo fortalecer el proceso y cómo hacer una revocación que no tenga ley mordaza pero hoy hoy no es lo que están queriendo aprobar por eso sí a la revocación pero no a su acuerdo de interpretación los muchas gracias los votos y bueno amigos ahí lo tienen Damián Cepeda en el Senado de la República hace unos momentos dice que él sí apoya la revocación de mandato otros dicen que no recuerde que al final usted tiene la última palabra la decisión está en nosotros en nuestras manos para volver a rescatar a México para reconstruir a México y sacarnos este gobierno que quiere ser una dictadura socialista en México bueno y usted qué opina déjanos tu comentario aquí abajo ya sabes dale me gusta compártelo y suscríbete muchísimas gracias viva la libertad hasta la próxima chau